Música Niños y niñas de nivel preescolar recibieron esta mañana su uniforme que consta de camisa y pantalón, blusa, jumper o falda respectivamente. Iniciativa que impulsa el gobierno de Zapotlán el Grande para beneficiar a más de 14 mil estudiantes del municipio, generando en los padres de familia un ahorro alrededor de 500 pesos por niño. Pues la verdad se siente bien que el ayuntamiento esté apoyando a los niños a veces con recursos muy poquitos y que con esto va a ser gran ayuda para que los niños no se queden sin educación y puedan seguir adelante en sus estudios al igual como los demás niños que no sean separados de los más de los que sí pueden y que hoy tienen la misma oportunidad que todos los niños. O contentos porque reciben un uniforme y una mochila con varios útiles escolares y eso es muy bonito para ellos, que ellos vean también la bondad de otras personas hacia ellos. Yo no había escuchado que se hiciera esto y me da mucho gusto. Dije que bueno que sí se ve la respuesta del gobierno, que se apoye. Sí, es lo que estoy viendo, chulada, qué bueno que el gobierno está poniendo de su parte para que nos apoye a nosotros como padres de familia. Eso es muy bueno. La ayuda pues nunca había sido tan grande como la están haciendo ahorita. Es el apoyo más grande, pues los útiles, el uniforme que cuesta un poquito, hay que invertirle también algo, pero ya gracias ahorita al ayuntamiento de aquí de Zapotlán nos están ayudando con esto. La entrega llegó al Jardín de Niños Jean Piaget y Estefanía Castañeda, donde los padres recibieron los paquetes escolares de sus hijos para el aprovechamiento en el nuevo ciclo escolar 2016-2017. Cada escuela tiene un diferente diseño, cada uniforme se está entregando con el nombre específico del niño, entonces es algo que cuesta dinero, pero si no existe esa voluntad y si no se hubiera marcado esta línea de austeridad, no hubiera sido posible. Y a mí me da mucho gusto que nosotros como regidores y como servidores públicos, cuando se nos dijo, mira, vas a ganar un poco menos que los regidores anteriores, no vas a tener celular, no vas a tener seguro de gastos médicos mayores, una serie de cosas que nos dijeron, no vas a tener esos privilegios, hoy poder saber que gracias a eso estamos entregando uniformes y útiles para los niños. En esta primera etapa se entregarán uniformes a los alumnos de segundo y tercero de preescolar, segundo a sexto de primaria, la segunda etapa será en el mes de noviembre para los de nuevo ingreso. Por nuestros grandes pequeños, Zapotlán es grande.